Por más de 29 años, Seca Metro ha mantenido el compromiso de ofrecer a sus clientes una experiencia centrada en sus necesidades. Producto de ello es la fidelidad y confianza que sus socios, usuarios y clientes han mostrado durante la pandemia del COVID-19. La entrega y dedicación del talento humano que compone a Seca Metro y el esfuerzo tenaz y constante de su inserción en conjunto con su junta directiva han permitido alcanzar resultados alentadores tales como crecimiento de la cartera de créditos en 1.38 millones, equivalente a un 3.52% en relación al 2019, alcanzando el 31 de diciembre de 2020 un saldo de 40.74 millones, sostenibilidad de la liquidez institucional, eficiente gestión del riesgo, mejoras en la eficiencia administrativa y operativa de la caja y resultados positivos obteniendo un ROE de 10.32% y un ROA de 1.97% en el ejercicio recién construido. PESA es una fundación privada sin fines de lucro, con 20 años de trayectoria que instruye integralmente a jóvenes a través del apoyo de educación física en las escuelas públicas, formación humana y académica a través del Colegio Especializado de Atletas de Alta Competencia y Deportiva, promoviendo sus valores morales, contribuyendo a potenciar deportistas de alta competencia que logren mejorar su calidad de vida, generar orgullo nacional y sean modelos a seguir para las futuras generaciones. Banco Agrícola es parte del Grupo Financiero Líder, que marca tendencia y genera experiencias superiores a sus clientes. Para ellos, genera servicios que le permiten interactuar y acompañarlos en todo momento de lugar, facilitándoles sus transacciones financieras. Actualmente, Banca Móvil cuenta con más de 80.000 usuarios y más de 80% de las transacciones del banco se realizan a través de medios electrónicos. Con este nuevo servicio, el Banco de los Salvadoreños busca que sus más de un millón de clientes encuentren soluciones ágiles y eficientes que a su vez dinamicen el comercio en el país.